Bueno señores, se amaneció el río San Juan, ya son las 12 y algo y pico de la tarde este domingo, 1 de marzo. Mucha lluvia en el municipio de San Juan, nublado completamente desde que amaneció hasta esta hora. Mediodía nublado y de lluvias en el río San Juan. Así que, a quedarnos en casa. Buenos señores, buenos días. Este es lunes 2 de marzo de 2019. El día de ayer, domingo 1 de marzo, se mantuvo lloviendo completamente en toda nuestra zona. O sea que el sol no salió ayer en esta zona de la República Dominicana. Y en la cabecera de nuestro río San Juan, está lloviendo, como podemos apreciar. Y ha bajado el río. Como ustedes sabrán, siempre hay inconvenientes con el suministro de agua cada vez que se ensucia el río. Este río es el que divide las provincias María Trinidad Sánchez y Espaillat. Los municipios de San Juan y Gaspar Hernández. Distrito Municipal de Villa Magante, Paraje, La Cantera. Así que, aquí estamos, viendo cómo ha estado comportándose el río en este 2 de marzo de 2019. Así que, como siempre, le damos seguimiento a nuestro río San Juan, el cual es el principal suministrador de agua de nuestra zona de río San Juan y parte de la provincia de España, ya sea La Cantera, el Paraje de La Cantera. Así que, pasen feliz día y seguiremos informando. Socialista, across Claus en España. Socialista,folg outlook. Socialista, 對啊 de más especialista, Alfvillo domina closest begins a solicitación de yandой雨 y a partir de las vínicas las vínicas que estamos viendo, pues, porque siempre tiene una vín muchas vínicas, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!